En el momento de la defensa de la barba, la verdad es que casi todos los partidos espero que se quede desgastando las otras estaciones pero el segundo tiempo cuando no les sigan aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces en cualquiera, boluda? ¿Cuánto? ¿Cómo se hace? 20 Dale, Gil ¿Haciste 20, trío? ¿Qué haces en cualquiera, boluda? Nosotros somos amigos hace mucho tiempo, no quiero arruinar esto Pero es una situación que me está matando por dentro No paro de pensarte, de dar vueltas en mi cama y no buscarte Baby, quizás es incómodo, pero vine a confesarme Y si dices que no, que nada pasó Haz como que no te dije nada, no quiero que te sientas atada Y si dices que no, que nada pasó Haz como que no te dije nada, no quiero que te sientas atada Estoy perdido, mami, me siento confundido Estás conmigo, igual podría ser tu amigo Pero no está en mi mano lo que pido Vamos a bailar, que con un trago me olvido Esa noche cuando fuimos para afuera, en el coche Vi que tú no eras cualquiera, si te incomodo con mis palabras sinceras No pasa nada si me ves de otra manera Y perdona por no decirte nada, pero cuando estás cerca no puedo disimular Abre si mira mi boca, nena se te nota Y aunque no lo sepas, tú me tienes loca Y perdona por guardármelo, más por no decirte nada y quererlo tapar Pero ya está, no me lo aguanto más, imagino pudirte avisar Y si dices que no, que nada pasó Haz como que no te dije nada, baby no voy a sentir matada Y si dices que no, que nada pasó Haz como que no te dije nada, no quiero que te sientas atada Y si dices que no, que nada pasó Haz como que no te dije nada, baby no voy a sentir matada Y si dices que no, que nada pasó Haz como que no te dije nada, baby no voy a sentir matada Haz como que no te dije nada, baby no voy a sentir matada